jaguar xe 2.0 diésel 180 caballos arranque y sonido del motor hola bienvenidos a los vídeos de kilómetros 77 a los vídeos caseros de kilómetros 77 estoy en el nuevo jaguar xe hoy es 3 de mayo de 2015 el coche tiene 3981 kilómetros como ven en el cuadro de instrumentos y estoy con el coche en el circuito de los arcos en navarra y les voy a mostrar algunas cosillas que lleva el coche por ejemplo cómo suena el motor al arrancar y también algunos de los elementos de ayuda a la conducción le doy al botón tengo el freno pisado al botón que pone start al apretar el botón sin pisar ni el freno ni el embrague se enciende el cuadro de instrumentos y nos pide que para arrancar pisemos el embrague es el coche con caja de manual piso el embrague le vuelvo a dar el botón y escuchen porque este es el sonido del motor cuando arranca con el motor en caliente este es el ruido del coche al arrancar aparecen dos asientos ocupados el mío desde el que estoy hablando y detrás que tengo una mochila agarrada con el cinturón de seguridad este es el cuadro de instrumentos no aparece reloj de temperatura del coche no aparece ningún indicador más que el velocímetro y el cuenta revoluciones y luego las funciones del menú que se regulan o que se gestionan desde el volante este es el sonido del coche estoy yendo muy despacio aquí no hay indicación de velocidad porque dentro del circuito no hay ninguna señal de velocidad ni tengo tampoco el navegador puesto por lo tanto sólo se ve la velocidad del coche vamos a Peter y aclaro a ¡Gracias!